Gracias. Quisiera presentarme, mi nombre es Omar Santiago Huerta Manjarrés y soy originario de Santiago Tlacotepec, una comunidad de tierra de valientes, de trabajadores que día a día salen para ganarse el pan de cada día. Y sí, comentarles que soy un agente profesionista con la carrera de ingeniero industrial. También soy luchador profesional. Hoy me toca ser el ciudadano, realmente el ciudadano que tenga la voz aquí para el municipio más grande de Toluca. Soy luchador profesional y hoy me toca luchar por todos, por todos ustedes. Una parte muy importante que quisiera yo comentarles. Que soy, aparte de un ciudadano más como todos, que camino en las calles, que me transporto en los autobuses. Entonces, soy tu voz, la voz del ciudadano. Hoy el Partido Verde da esa gran oportunidad, ese gran momento en el cual un ciudadano de carne y hueso compita por mí y por su ciudad, el municipio más grande. Gracias, candidato. Le pedimos ahora al candidato Belardo Gorostieta Uribe, haga uso de sus dos minutos para el mensaje inicial. Adelante, candidato. Así es. Entonces, ¿hasta cuándo vamos a despertar? ¿No es posible que un ciudadano que ha dedicado toda su vida a trabajar, deje su negocio, cierre y baje cortinas? ¿Para qué? Para venir a hacer lo que nadie ha hecho, ya basta. Pero toca a ustedes, muchachos. Toca a ustedes que no son el futuro de México, son la realidad. Si un niño a los seis años de edad tiene el 90% de madurez en su cerebro, un joven de 12 años es totalmente maduro. ¿Y cómo los tratamos? El modelo tradicional de educación, ya basta. Tenemos que cambiarlo. Y aparte, ¿dónde está la sensibilidad? ¿En qué nos hemos convertido? Hoy podemos pasar al lado de alguien que están golpeando y pegándole, que puede ser tu familiar. ¿Y quién se mete? ¿Y quién te defiende? Y hoy, mientras nosotros estamos aquí, haciendo un show, mucha gente está con una veladora hincada, esperando que llegue su familiar secuestrado. Las cosas como son, ya basta. Ya basta. ¿Cuándo van a despertar? ¿Por qué no hacemos dignos a nuestros padres y abuelos? ¿Qué tipo de jóvenes formaron? ¿Qué tipo de hombres formaron? Me da pena vivir en el siglo XXI siendo no digno. ¿Por qué? Porque a un hombre se le conoce por la historia de una vida, por toda su vida y no por un mes de campaña. Su tiempo, candidato, se agotó. Muchas gracias. Le pedimos ahora al candidato, José Guadalupe Hernández Suárez, haga uso de sus dos minutos para el mensaje inicial. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Buenos días. Mi nombre es José Guadalupe Hernández Suárez. Soy candidato a presidente municipal en Toluca por el partido Nueva Alianza. Soy un hombre de fe, con valores y principios. Licenciado en Derecho, con una maestría en Derecho Fiscal, catedrático actualmente en la Universidad Autónoma del Estado de México. Doy clase en la Facultad de Contaduría y Administración. Persona de familia, tengo una esposa a la cual amo mucho y respeto. Mi hija Jocelyn, que es el motor de mi vida. Estoy aquí porque al igual que muchos ciudadanos, estamos esperando y buscamos un momento histórico. Un momento en el que tal vez a muchos no les llegue. Quiero decirles a ustedes, amigos, vecinos, ciudadanos, que voy a representarlos dignamente. Y voy a alzar la voz cuando se tenga que alzar la voz. Voy a ser valiente, no un valentón, con propuestas claras. Nuestro gobierno será un gobierno ciudadano, cercano a ustedes. Gobernemos juntos. Si ustedes quieren lo mismo, ya saben, voten por los mismos. Ellos ya tuvieron la oportunidad. Como personas merecen mis respetos, pero como servidores públicos dejaron mucho que desear. Hoy, una persona como hace tres años no se presenta, no tiene ese valor. Para mirlarlos a ustedes como ciudadanos, no podemos seguir permitiendo que se siga burlando de nosotros. Yo sí levanto la voz porque no tengo miedo. No tengo miedo que me hagan lo que le hicieron a la gente de San Lorenzo y San Pablo de Otopan. Con esa responsabilidad, con ese valor, voy a seguir trabajando. Y vamos a ganar el próximo primero de julio. Me pongo en sus manos y sé que juntos ganaremos el próximo primero de julio. Muchas gracias, candidato. Tocaría el turno al candidato del Partido Revolucionario Institucional, Fernando Zamora, a hacer uso de sus dos minutos iniciales. Sin embargo, y debido a que no se presentó, le cederemos el uso de la voz a Juan Rodolfo Sánchez Gómez. Adelante, candidato. Tiene hasta dos minutos. Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos. Agradezco esta invitación que hace Coparmex junto con el TEC de Monterrey para llevar a cabo este evento. Me da mucho gusto estar en este espacio que conozco porque he sido profesor de esta institución en el área de filosofía del derecho. Y sobre todo, tener la oportunidad de venir a dirigir varias ideas y mensajes que considero importantes. Gracias, candidato. El pánico, la intranquilidad que ha generado este escenario de descuido tan fuerte. Por eso es que esta mañana quiero decirles que con mucha honestidad, con mucha franqueza, vengo a presentarme entre ustedes para plantear ideas concretas. Este es un foro para la propuesta. Yo en lo personal no vengo a defenderme de nada. He caminado libremente todos los años en mi vida por las calles de Toluca. Aquí vivo, vivo en la misma casa, en la misma colonia. He mantenido un nivel de vida y tengo la fortuna de encontrar aquí a muchas mujeres y hombres que me conocen de toda la vida. Lamento mucho la presencia de todos hoy aquí y la ausencia de alguien. La ausencia de alguien que debería de estar aquí, digo, lo lamento porque efectivamente yo veo en el caso de Fernando Zamora una actitud de desprecio. Esta silla se queda vacía y yo quisiera decirles a ustedes que esto a mí en lo personal me parece muy preocupante porque estamos aquí para discutir ideas y alguien no está. Muchas gracias, candidato. Le pedimos al candidato Gerardo Pliego haga uso de sus dos minutos en esta ronda inicial. Muy buenos días. Tengan todos y cada uno de ustedes. Saludo a las instituciones que tuvieron a bien convocar a este debate ciudadano. Soy Gerardo Pliego Santana, provengo de una familia de campesinos. Llegué a Toluca hace 40 años, como todo joven, con la ilusión de ser alguien en la vida. Tuve la oportunidad de regresar de la Universidad Autónoma del Estado de México como ingeniero civil y Toluca me ha permitido construir una familia con mi esposa Liliana y mi hija Ana Victoria, a quien quiero y amo. He servido a Toluca como empresario de la industria de la construcción, pero también en el servicio público. Como director de desarrollo urbano y obras públicas y en dos ocasiones desde el Congreso del Estado como diputado local. Hoy, como candidato a presidente municipal, mi propuesta estará enfocada a generar un gobierno con visión humanista, una nueva forma de gobernar, seguridad ciudadana, economía para la ciudad y apoyo a las familias más vulnerables, en especial a jóvenes y a mujeres. Con esto, haremos de Toluca un municipio innovador para tener una ciudad digital a la altura de los ciudadanos toluqueños. Candidato, muchas gracias. De esta manera concluimos la ronda inicial de cada uno de los candidatos.